¿Qué es Internet no desplazó a otros medios? Nosotros estamos absolutamente convencidos que Internet no desplazó a otros medios. El 97% de los colombianos ha visto televisión en el último mes. El 38% han visto en el último mes su canal regional. Cada día aumenta no solamente el interés por la televisión local, sino por la televisión regional. Y el 71% de los colombianos han escuchado radio en el último mes. Internet generó una nueva oportunidad para ofrecer productos. Estas cifras las conocen ustedes muchísimo mejor que yo. Las analizan en detalle, las debaten en detalle, miran si deben o no deben cobrar por la información producida, etc. Pero lo único cierto es que hay una oportunidad. Pero esta oportunidad claramente desde los últimos seis meses se está asociando con las dos palabras mágicas, confianza y credibilidad.